La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Bueno, primera partidita. Vamos a ver cómo nos va hoy. Vamos a ver qué hacemos. La barca está súper lejos. Podríamos venir acá, por ejemplo. Podríamos venir acá, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva la suerte. Bueno, primera partida con coronita. Guarda, guarda. Guarda con la coronita, guarda. Uy, qué lagazo, papá. Y todavía no empezamos. No empezamos y ya tenemos lagacín. Bueno, tenemos que precalentar un poquito, ¿viste? Porque estamos así como fríos. Estamos así como frío, frío. Frío. Acá no hay nada. No hay nada. No hay nada ni nadie. Sí. Ah, tenemos armita. Armita. El honguito no tiene nada acá abajo y algo, ¿no? El honguito no tiene nada. Ah, tenemos armita. bueno arrancamos muy pero muy bien muy pero muy bien arrancamos muy bien lo vi de pedo vi un pixel que se movía y dije esta es la mía uy que susto que me hiciste esto es exactamente lo que necesitaba a las armas son un poco pobretonas que quiere que te diga que quiere que te diga con las armas así no vamos a ir a ningún lado y Bueno, vehículo no hay Vamos a tener que llevarlo al camión con 31% Bueno ¿Hay jantusa por acá? ¿Está bien? 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 ¿Y los copres que tienen que estar acá? ¿Dónde están los copres? ¿Está bien? No me quiere dar nada No me quiere dar nada No me quiere dar nada Ni cofrich Nada, nada Está escasísimo todo No me quiere dar nada 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 Bueno Bueno A ver Balas Balas como la gente No hay No hay nada Se lutearon todo Bueno Sí, se lutearon todo Todo, todo Bueno Se me quema el camión Todo un desastre Muy bien Ya entendí Ya entendí todo Entendí todo el mensaje Entendí Acá tendríamos que hacer algo así Por ejemplo Sí Ya tenemos algo para el corto Para el corto ya tenemos Mapa Estamos justo al centro Justo al centro Justito al centro Justito Música Música Mira así, ¿no? Sí, bien Mira así, sigo yendo así Y todo así Bueno Nada por aquí Nada por allá Nada por ningún lado Solía haber un cofrecito Acá Pero ya lo abrí Bueno No sé No sé qué más A dónde ir No sé Trece con vida Trece 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 Mucha gente Pero ya No sé 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 7 balas de franco, loco, pero dame balas de franco, no se si es hijo de tu madre, no me quiere dar balas de franco. Bueno, estamos afuera, a ver, mapa. Mapa, una partida así como aburrida, viste. Vamos a tener que volver al mismo lugar donde vinimos. Podríamos venir acá, ay, mira, justo que le voy a dar click al coso, podemos venir acá, ¿no? Ya que tenemos tanta llave. Parece que ni llegamos con la nasta que tenemos. ¿Por qué no rompe nada, boludo? Mirá aquel. Hay gente acá. Bueno, a ver, ¿qué quilombo que hay acá? Este de acá y este de acá. ¿Hay alguien? ¿Algún franquito fácil? ¿Algún franquito fácil? Por allá, muy lejos, vi una silueta que desapareció. Allá está. Oh, es un spidey. Este pibe anda haciendo desastre por ahí. Bueno, estamos adentro, no me va a dar tiempo para ir a la bóveda, pero vamos a ir igual porque somos guapos. Ah, no es una bóveda, es un coso. No es un coso. Es un coso, no es una bóveda. Bueno, ¿quién es el guachín que me dispara? ¿Quién es? Dale que me ven, dale que me ven. No quiere que le pegue, boludo, el juego. No quiere que le pegue, ¿viste? Bien, hijo de puta. No quiere que le pegue. Bueno, muy bien. Bueno, sigo estando adentro, maravilloso. Yo cerrando la puerta y no sé si hay alguien adentro o no. Bueno, voy a tener que... Voy a tener que... Pero, ¿por qué no se sube, boludo? ¿Qué pasa? También voy a tener que hacer así, no hay caso. Si me lo viene dando, me lo viene dando, me lo viene dando, me lo viene dando... Cuatro. Cuanto más silencio, mejor. Allá va, mirá. Un tiro solo me queda. Me queda un tiro solo y se me fue. Bueno. ¿Qué juego, hijo de puta, boludo? Te da tremendo franco y no te da bala. ¿Qué juego del orto? No quiere que gane, no quiere. No quiere, ya me voy a... Acá viene. No quiere que le pegue ningún tiro. No, no, le disparaba con cualquier arma y no... No había fuerza. El que mata muere. Es así. Mirá, había un hijo de puta arriba mío. Había un hijo de puta arriba mío y ni... Qué bien que le hiciste, papá. Qué bien que le hiciste. Bueno, cuando tenés coronita no vas a ganar nunca. O sea, es así. Lo lamento, querido, lo lamento. Hay gente por todos lados. Bueno. No hay problema. No pregunto cuántos son, sino que vayan pasando. ¿Un aterrizaje? No. Muy bien. Y el cofre, y las armas, y la llave, y todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está todo? ¿Dónde está? ¿Un hongo solo me da? No me da nada, che. Todas armas de las peores. Armas de las más peores. Ay, me daba Franco y no me daba bala de Franco. ¿Puedo creer? ¿Qué fue eso? ¿Alguien abrió la puerta? O Fischer que abrió la puerta. Cuando ya había, me daba bala de Franco No me daba bala. El cofre, que me daba bala de Franco y no me daba bala de Franco Me daba bala de Franco y no me daba bala de Franco. Le de bueno, a verятно rompe, que me daba bala de Franco ¿Qué es eso? ¿sabes saltar papurri? pará, no se suponía que pasara eso ¿dónde estás? boludo, ¿qué pasa? boludo, ¿qué pasa? boludo, ¿qué pasa? no huyas, cobarde, no huyas, ven acá qué hijo de puta qué digno oponente, ¿eh? digno oponente ah, ¿estás acá? pará, yo vi por la ventana y no había nadie en el auto estoy muerto, amigos, estoy muerto bueno, dale pero es que rompe pelota, boludo boludo, no puedo más con este tipo no puedo más ahí está, boludo, ahí está la República Oriental del Uruguay qué tipo más duro nunca me había tocado un tipo así qué chabón bravo hay gente acá qué chabón bravo, loco qué chabón bravo cómo me hiciste sufrir ¿por qué el misil salió para cualquier lado? ¿por qué? ¿por qué me tiró de la lancha? ¿por qué? ¿por qué hace cosas raras el juego? ¿por qué? mirá, mirá, mirá se come todo el tipo no se come todo ¿me tengo dos iguales? no, no puedo tener dos rifles iguales no puedo tener dos rifles iguales no puedo, no puedo pero qué pasó ¿por qué no se agarró? ahí no se quiere agarrar ¿qué le pasa? hay gente acá voy a voy a voy a quiero agarrarse ahí le tiro el pato luego no le puedo no le puedo tirar uno ¿qué pasa? otra vez otra vez ¿otra vez sopa? no, en realidad tendría que ser al revés tendría que ser al revés bueno, estamos súper afuera a ver, mapa ¡afuerísima! tendríamos que venir acá en realidad, ¿no? pero tenemos un vehículo por acá esa bala dame esa bala tremenda esta partida re loca loquísima cofrecito 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 sí, sí, cofrecito cafecito no, cofrecito ahí casi, 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 casi veinticinco doscientos y pico ¿sí, no? mejor así, ¿no? a ver, ahora dale, tranquilo ¿está más? ¿está más? bueno Me sacaron al cofre Bueno, me llevo esto, me llevo esta A ver 105 Sí, pero estas son Son más poderosas estas balas Son más mejores Bueno, a ver ¿Dónde hay que ir? Allá El globo ya no está, muy bien Quedamos ahí ¿Qué pasó con el edificio? Me lo recortaron todo Hay gente acá 2 2 2 2 3 4 3 7 1 3 2 bueno, dale bueno, estamos adentro a ver, algún blanquito algún blanquito digno de un arma dorada para allá justo donde saqué la baldosa pero no salte, loco, no salte ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? ¿ves? tenía dos blancos perfectos y ya me vienen a romper la bola la bola me sale en cualquier momento claramente no estamos favorecidos claramente ah listo, así se hace ¿quién es? boludo, ¿cuántos son? estoy hecho un crack un crack estoy hecho un crack llámate a 5 y esto recién comienza tiene que estar de abajo ¿dónde está? no te metiste papurri no te veas ¿dónde se metió este vaguito? que tiene que estar acá no, no está se tomó una grieta no sé qué dice bueno tiene que haber un globo exactamente atrás mío exactamente acá falta bucha falta bucha bueno bueno pocas balas pocas curaciones poco todo muy bien tiro por allá a ver ya no veo a nadie sigue habiendo tiros por allá sigo sin ver a nadie se ve que me llevaría esto cuatro ¿me llevo esto? o lo destruyo este agujerito es genial para estar acá para conservar una posición conservadora mirá mirá lo que es el fuego el fuego que hay están todos por allá todos tirándose todos contra todo yo para matarlos a todos tendría que agarrar por la derecha por ejemplo y empezar a darle uno por uno hijo de su madre no me deja pegarle un tiro híjole pero dejame pisarlo hijo de puta dejame pisarlo morite 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 lobo lobo morite 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 lobo ahí estamos bueno Mateo 6 amigo estamos cerca del riesgo haré dos más y estamos cerquita ya lo rompemos todo a todo vamos a tener que ir matando por acá me parece están adentro de la estructura me parece están adentro de la estructura eso no lo voy a poder matar ahora bueno vamos a dibujar el globo así de guapo porque somos guapísimos guapísimos que te pasa a vos que te pasa a vos gil de goma que hiciste en el romperme el vehículo por qué por lo que cuesta mantener un vehículo hoy en día me salí de la zona me salí de la zona me salí de la zona amigo que boludo me salí de la zona que boludo dónde estás changuito dónde estás somos cuatro bueno dale no 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 me mate señor no me mate quieto atrapado ahí quieto atrapado ahí quieto atrapado ahí quieto atrapado quieto atrapado quieto atrapado esto estuvo tremendísimo tremendísimo tremendísimo, estuvo todo tremendísimo hay nadie acá, no? no hay nadie, bueno, entonces me curo, 5 quedan 3 ahí, viene la zona amigo, viene la zona listo, somos 2, listo, listo aquí hay una coronita una coronita, me va a hacer una coronita me arriesgo, no? si, me arriesgo no te puedo creer esta partida no te puedo creer esta partida esta supera por mucho la última partida que tuve pero por mucho lo supera pero por muchísimo 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 esta partida es insuperable insuperable de todo punto de vista insuperable todo, todo todo insuperable, todo todo, como hago para superar esto ahora como hago, como hago, como hago partida máxima la partida máxima fue esto bueno amigos no puedo creer debo estar soñando espero que les haya gustado no olviden darle like, suscribirse compartir, comentar, darle a la campanilla y y me olvido lo que tenía que decir bueno y me despido chau, chau, adiós atención, aviso legal este canal es poco recomendado todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente paz los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos o formando hola mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años te espero si te gustó algún video bajalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales